Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, soy Yada, soy abogada y maquilladora. Y ahí estamos, Tarraza, Tarraza, junto a Meme, al Blanquito, al Chiquito y a Pedro. Gracias, Andrea. Bueno, turururururú, once, 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 once. Y sí, hubo mucha bolu, 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 compra. Y bueno, acá, bolsita negra, turururururú, hay de todo en este. Hay mucho, mucho, mucho. Bueno, ¿a qué casa fuimos? A casa Andy, como siempre. Yo estaba mirando un drive y salió que habían entrado cosas nuevas, muy nuevas. Otras, no tan nuevas, pero siempre con un precio óptimo. Y hasta me traje una Trópico, que a mí no me gustan las Trópicos, porque había una vendedora, que te mando un beso muy grande, María Victoria, que estaba a lo loco sacando las rojas. Entonces, bueno, roja, naranjita. O sea, me dijo, toma, te dejo una, que yo me llevo una caja. Bueno, entonces, bueno, dijimos, vamos. Y nada más, eso fue un lugar. Y después en León. Después yo, Casandi, queda Sarmiento 26.50. Y bueno, y lean Castelli, después les pongo bien dónde queda. Se me cayó esto, y acá está. Este por Lore Mabel. La pueden seguir, arroba Lore Mabel. Me lo compré por ella, ¿eh? En Instagram, el Pupling Kiss Beauty. Dice que es un golazo. Vamos a estar probando. Me voy a poner mitad de labio, a ver cómo si lo logro soportar, ¿no? Bueno, siempre con esa condición. Bueno, espero que estén todos súper, súper bien. Hay muchas cosas, ¿eh? Pero fui nada más a esos dos localcitos. Y bueno, ¿y salió por qué? Porque vi que salió una nueva paleta de Ruby Rose. Y bueno, esta es la paleta Secret Glow. No se puede creer. No se puede creer una cosa tan bella. Yo por lo menos no la conocía. Había una parecida, pero esta Secret, está una Mysterious. Pero Secret Glow, no. Esta no la vi. Miren lo que es. Tuponach. Observer. Un poco más arregladita. Miren lo que es. Para las que les gusta el Tinnud, Fabi, Marce. Bueno, hay muchas. Miren lo que es, ¿no? Turururururu. Viene siempre con unas bolitas. Bueno, saben que Ruby Rose es calidad. Yo no sé. Yo me voy por este marroncito. Pero apenas, ahora va a ser todo un tema. Con las uñitas, Swatcher, ¿no? Miren lo que es esto. Es una belleza para novias. Esto es justamente. Y tiene, por ejemplo, algunos dorados. La vamos a swatchar íntegra. Tanto en short. Miren lo que es esto. No, 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 no. No puedo creerlo. Tanto en short, íntegra, como en un video. Haciendo un maquillaje con esto, ¿no? Bueno, una belleza total que no se puede creer. Bueno. ¿Qué cosa? Esto después lo dejamos para... Esto fue tentación de... Ahí está. Miren lo que es. Miren lo que es. Bueno. Vamos a ir por partes porque hay mucha, mucha... Eh... Información. Bueno. Me quedé enamorada de estas. Nunca las conseguía, pero esta vez, bueno, las conseguí. Estas esponjitas. Lógicamente yo tengo, por ejemplo, esta. Que de todo moda, que las amo. Esta parece bastante mucho más chiquita. Habrá que verla cuando la... Eh... La moje. Y viene... Chanfliada. Chanfliada. Eh... Ahí... Estas nunca las tuve. Ahí están. Chanfliadita. Ya las voy a ver. Eh... Se las voy a mostrar mojada. A ver qué diferencia tienen con la de todo moda. Traje una en rosa y otra en celestito. Hermosas. Un precio... Muy buenos precios, eh. Eh... La verdad que sí a lo que está la farmacia. Es una diferencia total. Me traje un polvo de volátil, el translúcido, porque también esto para el maquillaje natural es algo que sí o sí se necesita. Había también polvo no volátil, sino polvo compacto, pero bueno, el volátil está muy caro. En la farmacia, por lo menos, lo vi muy caro. Bueno, me traje un glitter turquoise. No pude, no pude, no pude. Fue mayor que yo. Es como ya lo vamos a estar... En la segunda parte vamos a estar probando todo esto, ¿no? Como vamos a probar también este glitter. Todo va a ser prueba de todo. No se lo podrá todo, pero bueno. Bueno, esta era la que esta vendedora se llevaba todas, todas. Y después me dijo, te doy una, probala porque me dice, sale un montonazo. Me gustó el aplicador. Hoy, ahora tengo pestañas postizas. Me lo puse, el aplicador es así, miren. Es como de silicón elástico. No está mal, no es wow, pero es, no es waterproof, pero está linda. O sea, al lado de abón y de lo que es farmacia, buen precio. No digo los precios porque están subiendo, subiendo, subiendo. Entonces, olvídense porque me dicen, fui y lo compré más caro, no olvídate. Bueno, estaban estos que me encantan porque ahora todo se usa con brillo. Estoy con un vinil puesto. Pero, bueno, mi amorcito está acá. Esta chica también me decía, creo que traje todos los coloreceros, 77. Me dijo, estos están saliendo un montón porque, como ahora todo se usa con brillo. Y dije, tenés razón. Bueno, me parecen todos iguales, pero son todos distintos. Estos también los vamos a estar swatchando en la segunda parte de este video, ¿eh? Miren lo que es. A ver, uno por lo menos este, que es el 071. Y novedades, no solamente esas, sino también, la novedad estaba en las esponjas, que nunca las pude conseguir. Estos hay que, lógicamente, miren lo que es. ¡Guau! ¡Guau! Arriba, solo. O arriba de... Tenía razón, yo la verdad que... Arriba de un labial, como topper, esto es un bombazo. Es too much. Bueno, estos los ponemos acá. Y bueno, seguimos. Después, esto también se los llevó porque me dijo, no, esto es... Worn Sheeny Lips. También que son... Que es un brillo labial oscuro. También lo vamos a estar swatchando en la segunda parte, pero... A ver si ponemos ahí algo. Que había en distintos tonos. Yo la verdad, esto nunca lo vi. Este, por lo menos con estrellitas, lleno de estrellitas. Nunca. Y es oscurito. ¡Guau! Como ahora se usan todos estos como los vinil. ¡Guau! Al vinil, claro. Después de lo que sale un vinil, olvídate. Con estos tenés para años, ¿no? Así que bueno. Acá los vamos a swatchear todos en la segunda parte. Espero que estén todos súper, súper bien. Yo feliz. Porque bueno. De a poquito. Esto fue lo nuevo que vi. Fueron estos Feels Mood. Estos también los vamos a estar swatchando. Que son, está todo, iluminadores. Tenés probador. O sea que podés ahí mirar. Tiene probador de todo. Casandi Sarmiento 26.50. Después no me pregunten. Así las voy a poner abajo. Y bueno. Vamos a sacar. Con las uñitas me cuesta. Y bueno, pero son comas porque te olvidas del mundo. La verdad. Lo que es esto. Esto es una, un dupe de MAC. Una belleza. No les puedo adelantar nada de esto. Pero ya lo probé. Y justamente me traje ese. Y bueno. Y este en. Estos nunca los vi. Lo único que me encontré. Que bueno. Esto cambió totalmente. No está más primo. No está. O sea. No quedó nadie de los antiguos. Pero bueno. Están en Casa Flor. Porque creo que es la misma casa. Y este es. Como en dorado. Miren lo que es. Una cantidad de. De brillo. Todo lo que es Ruby Rose. Es. Olvídate. Da pop. Parte de la familia. Es. Saben lo que. Soy loca por se ven cool. Miren lo que es esto. Esto no. No puede. No. No sé si. Lo ven. Este es bien rosa. Ahí. Y este es bien dorado. No, 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 no. No, 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 no. No puede ser. Me traje correctivo. ¿Por qué? Porque estos correctivos los vi también en una masterclass. Que ahora se había hecho para Ceci Cats. En ayuda de Ceci Cats. Fueron 10 masterclass hermosas. Que les voy a un montón de trucos. Que cada maquillador dio. Este está en amarillo. Para corregir las ojeras violáceas. Esta lila sirve para cuando te compras un con color, un protector, por ejemplo. Y es muy amarillo. Le pones este y te la aclara. O es muy oscura, te la aclara. Y este, que es el famoso color, un salmón potente. Es para las ojeras cuando las tenés ojeras marrones. Muy, muy profundas. Bueno, ponerte esto y después ponerte, lógicamente, estos son correctores. Y después te pones lo que te va a iluminar el ojo, ¿no? Y estos los vi usándolos porque son cantidad y calidad excelentes. Así que dije, bueno, ya que están, bienvenidos. Lógicamente, me traje un chantilly, que este es el que uso, que parece, es el dupe de Tarte. Y me traje de Ruby Rose, que también lo vamos a probar, todos los vamos a mostrar la próxima vez. El Fauless Colección. Este en el Nude 1, que también es bien clarito y muy bonito. Me parece, vamos a hacer, vamos a estar probando estos dos, a ver cuál. Me parece que este es más líquido, más natural. Y bueno, novedad. Novedad fue, bueno, también traje estas esponjitas, que ya me las ven usar. Porque ahora también se pone con esto, se pone la base y el polvo, que también hay una forma de colocarlo bien para que es lo que se usa en vez de usar una brocha. Y he visto, viralmente, que se pone la base con esto y que queda muy lindo. También, si quieren, lo vamos a hacer, ¿no? Pero para el polvo es ir sellando y que te quede un maquillaje, digamos, un maquillaje imbatible. ¿Cómo se dice este maquillaje fusilado, no? El maquillaje, la memoria chicas, le da. Miren, narita, acá. Corazoncito de cuarzo por los 18 años de cuarzo. Son las bodas de cuarzo. Y bueno, la resistencia. Bueno, y para el maquillaje, que le pones agua y no se corre, que ahora no me sale la palabra ni me va a salir porque estoy fusilada. Bueno, que había nuevo de Melú. De Melú había delineadores. Trajimos el blanquito, el celeste, el naranjita, el lilita y el naranjita, el rojito y el lilita. Estos son, ahora voy a abrir uno. Así. Este es el blanco, es hermoso, se desliza como agua. Ahí está, miren lo que es. Línea de agua, delineado, son retráctiles. Hermosos. Todo esto se probará en el próximo. Está el labial voluminizador que compré por Lore, que se lo vi, que dice que es Lomax. En la casa Lea, que queda en Castelli el 200, Castelli, sí, Castelli el 200, encontré esto, Meli. Meli está probado por la ANMAT, dice bien grande atrás ANMAT. Y bueno, estaban nada más estas dos. La uno. Ya las probé, me gustaron, son bien pigmentadas. Vienen todas, ya se les fue el Meli porque la probé. Te cuento que viene muy pigmentada. Ponele este mate y muy barata. ¡Guau! ¿Creé? Sí, se puede creer. Es una nueva línea. Estos eran tres. que ya más adelante voy a traer más paletas. Pero quería probar primero. Esta trae todos satinados. Son muy lindos. Vamos a ponerle, ponele, ponele. Los vamos a probar en la segunda parte, pero ponele, mira lo que es esto. Y este mate. Los mates van bien, los satinados también. Muy barato. Meli. Es como una marca que han sacado, no sé, los chinos. Aprobada por Ann Mat. Tenemos suyas. Y dije, bueno, vamos a ver qué tal. Este, bueno, no sé si en cámara me voy a hacer eso. Voy a dividir el labio para ver el efecto que al final este es el que Lore Mabel Kiss Beauty. Que le resultó a ella muy, muy bueno. Kiss Beauty. Entonces, bueno, vamos a estar probando todo y swatcheando. Lo que no se puede probar, se swatchea. ¿Saben qué es? Los delineadores están a full. Los brillos están a full en los labios. Y, bueno, esta chica llevaba, claro, ella vende, llevaba todo lo que era brillo a full. Así que dijimos, bueno, vamos, vamos. Y me dijo, no, llévate esta. Es la que tengo puesta. No está mal. Es lindo el aplicador. Para todos los días está golazo. No es la kick. ¿Sabes? Que, bueno. Si te gustó hasta acá el video, déjame ni comentario, ni like, nada. Anda al otro canal, anda a Tapia, ASMR, las suscripciones gratis. Suscribite. Todo lo que viene de allá va a venir acá. Así puede ir más a 11. Y, bueno, te suscribís. Te suscribís a este canal. Ya estás suscrito en dos canales. Cada sorteo que viene, lo único que tenés que poner es acepto condiciones. No podés poner ni arroba ni nada, porque si no, no vas a ver el comentario. Porque YouTube te lo toma como spam. Y todo el año va a haber sorteo. Y todo el año va a haber sorteo. Saben que yo termino, doy una semana al ganador para que se comunique conmigo. Adatapia.com. Adatapia.com. Los mensajes. ¿Qué más puedo pedir a la vida? Todo el amor que me dan. Lo hago con mucho, mucho amor. Todo el amor me hace bien a mí, ¿eh? Y también es mutuo. Es que me llega por Instagram. Che, me compré esto en once. Me compré esto en... Fui a Talespo, bueno. Y bueno, todo me hace muchísimo bien. Y los quiero mucho. Bendiciones.